Esta feria de Choco Show se proyecta como un espacio de gran importancia comercial que busca fortalecer la cultura alrededor de este producto y promover su consumo, el del cacao y del chocolate. La presencia de los líderes tumaqueños responde al programa IRACA, Iniciativa de Prosperidad Social y la OIM para el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes desde lo social y lo productivo que tiene un componente de seguridad alimentaria. Choco Show pretende ser una gran vitrina comercial para cultivadores y demás representantes de esta cadena productiva, dando a conocer la calidad del producto colombiano, promoviendo su consumo y fortaleciendo la cultura alrededor del mismo. El cultivo de cacao, una de las alternativas productivas elegidas por la comunidad, tiene arraigo cultural, integra las familias cacauteras y se perfila como una opción de presente y futuro para algunas comunidades del Pacífico. La inversión que Prosperidad Social hace a través del programa IRACA, en cuatro de estos consejos comunitarios, se acerca a los 700 millones de pesos y comprende capacitación, asistencia técnica y suministro de elementos para la ampliación y mejoramiento de la producción. La presencia de los voceros comunitarios con muestra de su cacao y chocolatinas, cuya fabricación y empaque gestionaron con el apoyo de IRACA, se puede apreciar en el stand Tumaco Suena a Marimba y Sabe a Cacao, que hace parte de la ruta de contenidos experienciales que brinda este evento nacional.